La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día santificar tu vida con el Evangelio de Jesús. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos da tres elementos importantes. El primero, no seas ocasión de pecado. El segundo, atrévete a perdonar las veces que sea necesario. Y el tercero, lucha por aumentar, por crecer tu fe. En cuanto al primero, no ser ocasión de pecado, qué importante es. Jesús nos dice, Hay de aquel que provoca las ocasiones de pecado, especialmente para la gente sencilla. Hay de aquel. Es una advertencia, es una exclamación. ¿En cuántas ocasiones tú y yo hemos sido ocasión de pecado para otros? ¿O la hemos provocado? Queridos hermanos, no provoquemos ni busquemos el pecado. Al contrario, alejémonos de él y ayudemos a otros a alejarse de él. Segundo, perdona. No te canses de perdonar porque Dios no se cansa contigo tampoco. Así que, lo que no es igual es trampa. Atrévete a perdonar setenta veces siete y todas las necesarias. Y tercero, aumenta la fe. Y para aumentarla, además de no ser ocasión de pecado y de perdonar, hay que orar. Porque el que ora, busca a Dios y tiene a Dios en su vida. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.